Aunque es un poco lento el proceso de la Fiscalía, sí están llevando a cabo algunos cateos, algunas órdenes para poder revisar algunos lugares, pero no es suficiente, sí estamos trabajando. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las fuerzas, sí participan todos los días en temas de seguridad y en Celaya y en Salamanca al parecer no estamos con esa coordinación.